Música Desde la madrugada del pasado sábado hasta ayer lunes 3 de mayo se tuvo el primer sistema frontal en nuestra zona central Fuimos hasta Talca para consultarle justamente a sus habitantes si se vieron afectados con este frente de mal tiempo ¿Con la lluvia? No, nada, nada, gracias a Dios nada ¿Lo que ha podido ver acá en la ciudad, en la zona centro, alguna calle inundada o ha estado todo normal el día de hoy? No, todo normal, no, no ha pasado nada con la lluvia A Dios gracias, por lo menos en la casa no, pero lo que es el trabajo, perjudica el trabajo Eso sí, nada más que perjudicó un poco el trabajo pero no, bien, gracias a Dios, bien ¿Y lo que ha podido ver el día de hoy acá en Talca ¿Hay alguna calle inundada o todo normal? No, no he visto todo normal Lo único de loco no es la gente como anda en las calles pero lo que es en las calles por lo menos se ven despejadas, en limpiecitas no como otros tiempos que se hacía por lo menos se hacía aquí en la Don Norte se llenaba de agua en los puentes y por lo menos hasta donde yo he sabido no ha habido esos problemas No, gracias a Dios, no sé nada ¿De lo que ha podido ver acá en Talca ¿Alguna calle que haya estado inundada o ha estado todo normal? No, bien ¿Por lo menos en el sector donde vivimos bien? Bien, sí, hasta el momento No, para nada No, todo normal No tuve ningún tipo de inconveniente ¿Ninguna calle acá es lo que pudo ver el día de hoy en Talca ¿Algo que se haya inundado o nada? No No, nada de importancia No No, porque estaba en mi casa nomás ¿Alguna calle que se haya inundado? ¿Donde vivo yo no? Ninguna No, no, todo normal Todo normal Ninguna Nada, nada normal ¿Su casa tampoco? No, no, no Por lo menos no, en mi casa no ¿Alguna calle que se haya inundado o nada? 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 ¡Suscríbete!